¿Fue una relación linda? ¿Larga o no? Sí, sí fue larga. Ella es una chava súper trabajadora, súper enfocada y como que también teníamos cosas en común y nos la pasamos súper bien. Después de seis años de relación, Gabriel Montiel, mejor conocido como Whatever Tomorrow, y la influencer Fernanda Blas, anunciaron el fin de su historia de amor. A través de su cuenta de Twitter, Gabriel dijo que ambos tenían formas distintas de pensar, por lo que decidieron seguir cada uno por su lado. Por su parte, Fernanda reposteó la publicación de Gabriel, añidiéndole el mensaje, gracias por su apoyo. De esta manera, estas celebridades de internet se unen a la interminable lista de rupturas amorosas del 2023. Yo con ella, súper chido, terminamos porque ya estaba lejos, yo me puse a hacer otras cosas, ella también, y cada quien tomó su camino. ¡Gracias!